Se están aplicando segundas dosis de Pfizer para todos aquellos que se aplicaron en este lugar que es el domo de la colonia Juárez, el día 8, 9 y 10 de septiembre. Todos los que se aplicaron aquí de todos los rangos de edades y de diversos municipios se están aplicando el día de hoy, estaremos mañana y también pasado mañana. Hemos dicho a todos los que nos han preguntado que no se pueden aplicar primeras dosis en esta ocasión porque no tendríamos cómo garantizarles la aplicación de su segunda dosis. Ahorita esta es la última etapa o es el penúltimo evento de segundas dosis. Para los que se aplicaron el 5 de octubre aquí aplicamos 1100 dosis de biológico Pfizer en primera, todavía no, se requiere un mínimo de 21 días para poder aplicarse la segunda, todavía no los cumplen, entonces ellos tienen que esperar un poquito, pero será seguramente en una o dos semanas que estaremos anunciando la aplicación de esta segunda dosis para esta etapa de rezagados que hubo el 5 de octubre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!